Bueno, hablábamos de si se sale o no de la recesión y qué mejor, Iván, que lo conversemos con quien es el mayor especialista en el tema. Lo tenemos en línea a Orlando Ferreres. Orlando, José Calero e Iván Damiánovich, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo andan ustedes? Bien, un gusto escucharte como siempre. Comentábamos con Iván algunos datos que empiezan a dar positivo. Iván hablaba del informe de la CAME del fin de semana. También la producción de autos, de ADEFA, que dio un aumento por primera vez en el año. ¿Cómo están observando ustedes que siguen la cuestión al centavo? Mirá, para nosotros la recesión terminó en marzo y allí se mantuvo abajo, pero con un pequeño crecimiento. A veces imperceptible, a veces crecimiento, pero otras veces disminución. Pero ya llevamos varios meses de mejora en el poder de compra de la gente, tanto del asalariado como del jubilado. Por más que esto tienen congelada la parte de los bonos, que son 70.000 pesos fijos, pero igual han crecido un poco más que la inflación. O sea, yo veo que ya pasamos la recesión y estamos entrando en 2025, año para el que pronosticamos un aumento del Producto Bruto Interno del 4%. O sea, que el gobierno se va a encontrar con una buena situación económica el año que viene, que va a ser un año de elecciones, ¿no? Hay que ver qué pasa con la inflación. Si va a tener una inflación tan baja como ellos dicen, del 18%, o va a ser como decimos nosotros, del 32%, o como dice el Fondo Monetario, del 45%, pero ahí están las dudas. Yo creo que la inflación va a estar intermedia, ni tan alta como era el fondo, ni tan baja como dice el presupuesto, pero evidentemente va a ser un año bueno desde el punto de vista de las elecciones. Eso esperamos. Iván Damiánovich, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? Un gusto, un placer. Bien. Digamos, hay una conversación cada vez más extendida sobre el tipo de cambio y sobre una suerte de apreciación y lo que lógicamente puede traer esto, ¿no? Aparejado en algunos sectores. ¿Vos observás que está atrasado el tipo de cambio? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, nosotros hicimos un cálculo del tipo de cambio real, tomando desde 1870, o sea, muchos años para atrás hasta ahora, y nos da tres versiones. Una, en época de entrada de capitales, y eso está más o menos en 650 pesos por dólar de hoy. Después, otra donde hay salida de capitales, que está en 1450 o algo así. Y después el valor intermedio del tipo de cambio da más o menos en 1050. Por eso que a Caputo le pareció bien este cálculo, pero también tenemos que reconocer que las reservas del Banco Central son todavía escasas, si bien aumentaron un poquito, todo es por el balance comercial, más que por la entrada de capitales. O sea que ahí, yo diría que también que no nos pase como en la convertibilidad, que después hubo que devaluar de golpe todo junto a lo que no se hizo año por año, ¿no? Orlando, los sectores que están traccionando en este momento están vinculados a la energía, por supuesto que el polo de Vaca Muerta es clave, la minería, el agro, que anduvo bastante bien también este año. Hay otros sectores más relegados como algunos de la industria y de la construcción. ¿Y eso se van a ir sumando a esta recuperación? Yo creo que todo va a empezar a andar bien o mejor, por lo menos. Y si bien no es un crecimiento económico, porque la inversión no está aumentando mucho, sino que está más o menos como la amortización. Cuando uno va en la calle, en la ruta y encuentra un pozo, piensa, esto es un bache. Pero en realidad es la amortización del capital puesta en la ruta y hay que reponerlo para que se pueda recuperar el nivel auténtico de la ruta. De eso para cada uno de los bienes y servicios que forman parte de la inversión, tanto de producción como de transporte, ¿no? O sea que yo creo que no hay una dosis de inversión tan interesante para la Argentina porque falta la consolidación del poder institucional, que pase más tiempo hasta que se vea que esto va a ir para un determinado lugar y que no hay forma de retroceder en el mismo. Que no sea que nos pasó con la convertibilidad, que ahí precificamos todo y pasamos de una actualización casi, de hecho, a una precificación bastante fea, o de 1,20 para los ahorristas y de 1,40 para los deudores, o al revés, mejor dicho. Pero de todas maneras, lo que interesaba era que el tipo de cambio se fuera cuatro veces, después quedó en tres veces lo que era el tipo de cambio de la convertibilidad y eso por todo el tiempo, aunque es cierto, hubo déficit fiscal durante la convertibilidad y eso no ayudó porque todos los años se colocaban 10, 12 mil millones de dólares de bonos en el exterior para financiar ese déficit que ahora aparentemente no tendríamos. Entonces, bueno, ahora puede ser distinto, pero hay que estar muy atento a todo eso porque ya nos pasó una vez. Orlando, gracias como siempre. Un fuerte abrazo. Bueno, gracias a ustedes por la llamada. Hasta pronto. Un abrazo. Ahí está Orlando Ferreres, uno de los economistas claves, muy seguido por el mundo empresarial.